Hola amigos de Tu Mañana, estamos en la sección de Punta a Punta y nos hemos venido hasta el occidente del país. Nos hemos venido hasta Huayúa, que está a 80 kilómetros de San Salvador y queremos que ustedes en su casa conozcan más de este bonito pueblo colorido. Veamos. Huayúa, que en náhuatl significa Ciudad de las Orquídeas Moradas, es un punto turístico que forma parte de la Ruta de las Flores. La fundación del pueblo se remonta a tiempos precolombinos, por pipiles que emigraron hasta este punto, asentando las bases para la ciudad actual. Conservador de riquezas naturales, Huayúa cuenta con una belleza arquitectónica impresionante. Algunas de sus construcciones, más antiguas, aún permanecen en perfecto estado. Esto, a pesar de las inclemencias de la naturaleza. Un ejemplo claro, es la casa de la familia Larín, construida en 1893. En esta casa habitó uno de los poetas de El Salvador, que es Jorge Lardé y Larín. Un poeta salvadoreño bastante reconocido y un historiador de Huayúa también, que excavó muchas historias de la ciudad de Huayúa. Y también lo importante es que a pesar de los años, no se ha caído, pero usted me explicaba que era por el tipo de material también que eran hechos. Cuéntenos. Estas casas fueron hechas de adobe, los ponían en forma de trinchera, pero los adobes los hacían tierra, piedra pomés, zacate y miel de purga. Con eso preparaban los adobes y entonces los colocaban, eran bastante grandes porque las paredes tienen aproximadamente un metro de ancho cada pared. Entonces sus vigas también, madera antigua que ha aguantado al pasar de los años. Huayúa cuenta con dos iglesias, la turística llamada Santa Lucía, dedicada al Cristo Negro, que cuenta con 55 años de antigüedad. Es una de las más visitadas por turistas y feligreses. También se encuentra la iglesia colonial que comúnmente se conoce como la Beatísima, aunque su nombre verdadero es la Santísima Trinidad. Estamos en uno de los patrimonios más importantes de Huayúa y para hablarnos más de esta iglesia tenemos a Ricardo Batre, que es el director de la Casa de la Cultura de Huayúa. Bienvenido, gracias por su tiempo. Y nos comentaba, fuera de cámaras, que se llamaba, su nombre original es La Beatísima. ¿Por qué? Se llama La Beatísima porque en esta ciudad, pues con los beatos, como es los franciscanos, traían la imagen de lo que es el Cristo Negro. Y también porque en esta zona, pues sabemos de que cuando el levantamiento de 32, pues muchos frales entraron a esta región. Entonces, por ser ellos los beatos de aquella época, se le puso el nombre de La Beatísima, que conocida culturalmente también como La Beatísima, la Santísima Trinidad, que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso vamos a ver adentro que está la famosa imagen de la Divina Providencia. Esta iglesia es una de las que permanece abierta durante toda la Semana Santa, donde se hace todo lo relacionado a la Semana Santa. En su interior, celosamente los feligreses guardan las imágenes de la Santísima Trinidad, la Virgen del Rosario y la Inmaculada Concepción. Imágenes que son las más antiguas, por tal razón, son un tesoro para los habitantes de Huayúa. Un dato curioso es que la parte de abajo de la Beatísima se encuentran las catacumbas que se utilizan como bodega. La proyección de Huayúa no es solamente a nivel nacional, ya que orgullosamente la Escuela Fray Bartolomé de las Casas representará a El Salvador a nivel internacional en el desfile de las Rosas en enero próximo. En esta escuela lo importante es que los niños han destacado mucho en música. Ha sido un orgullo para Huayúa porque nos han representado en muchos eventos. Han salido fuera a Costa Rica, han ido a Nicaragua, a Guatemala. Tienen una excelente sinfónica de jóvenes, talento los muchachos, son apoyados por el gobierno y los esfuerzos de la directora también que anda con ellos en todas las puertas. Y hoy también nos van a representar bastante porque van a ir al desfile del Festival de las Rosas en Pasadena, California. Ladies and gentlemen, from El Salvador, Noice Park. El que se hace en enero, ¿no? El primero de enero van a estar en Pasadena, California, pues también logrando aquí en medio que los puedan apoyar todos los salvadoreños porque nos van a representar muchos niños. Entre el más menor tiene como cerca de 10 años que va con ellos acompañando y que El Salvador se aboque a ayudarlos. ¿Cuántos más o menos son los que van? Pues según tengo entendido de aquí de El Salvador van cerca de 170 jóvenes con los que se van a unir de allá de Estados Unidos, que se van a unir 40 más. Amigos de Tu Mañana, todas estas virtudes convierten a Guayúa en un gran atractivo turístico digno de conocer de punta a punta. ¡Tu Mañana!